200 kilos de basura fueron recolectados en la playa de Curanipe por voluntarios por el océano acompañados por el Ceremi del Medio Ambiente, Cernapesca del Maule y ONG locales. La iniciativa se enmarcó en la Alianza Corona por Parley con el fin de proteger 100 islaces de aquí al 2020 y eminorar la contaminación marina por plástico, una amenaza para la salud y la supervivencia del ecosistema. El llamado es a la comunidad que disminuye el uso de bolsas plásticas, evite comprar plásticos desechables como botellas, bombillas, cubiertos, platos, vasos, sobre todo en las zonas costeras. En marzo serán cuatro los chilenos que viajarán a Maldivas para participar de Parley Ocean School, instancia para aprender más sobre la contaminación marina por plástico. Entre ellos está Valeria Fuentes de Talquina, cineasta y fotógrafa. Nueva baja en los precios de los combustibles registrarán esta semana según informó ENAP. Asimismo se espera que las próximas semanas continúen disminuyendo los precios. De esta manera la gasolina de 93 octanos llegará a los 695,4 pesos. Por su parte la de 97 octanos tendrá una baja bordeando los 717,6 pesos. En tanto el diésel bajará los 472,7 pesos. El querosene llegará a los 442,6 pesos. Mientras que el gas licuado notará un alza quedando en 227,3 pesos. Representantes de la Junta de Vigilancia del Maule y Ñuble se reunieron con el futuro ministro de Agricultura, Antonio Walker. De esta forma los dirigentes manifestaron sus principales demandas a Walker, dentro de las que se encuentra la reforma al Código de Aguas, los embalses y la gestión integrada de recursos hídricos, las que consideran que deben ser trabajadas durante la administración de Sebastián Piñera. De igual forma los asistentes a la reunión manifestaron al ministro Walker su disposición a colaborar y aportar en temas relacionados con el agua.